Alberto Herrero, Alberto, muy buenos días. Yamila y Pedro te saludan. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo están ustedes? Alberto, hoy vamos a seguir hablando. Hoy es que nos tocaba. Miren, quedó algo pendiente de una pregunta que me hicieron. La historia de la apicultura en Argentina. ¿Lo recuerdan? Sí. Bueno, datos. En 1834, nuestro nunca bien ponderado Rivadavia, según como se mire. Es útil. Cuando quiere es útil. Sí, yo no quiero hablar de Rivadavia. Mejor no. Aunque tenga la calle más larga. Regresa de Francia y trae colmenas de la raza Apismelífera, que era una raza que estaba en Francia, que es la que después se hizo acá. Y cuando va a bajar al puerto, lo mandan al destierro. Así que se dirige al Uruguay y baja las colmenas ahí y se queda ahí. Así que la apicultura empezó en el Uruguay en ese tiempo. 1834, ¿sí? Donde fueron a parar las colmenas fue en Sacramento, en Colonia de Sacramento, lo que conocemos como Colonia, un lugar hermoso y que aconsejo visitar en Uruguay. Es realmente excelente ver la historia ahí. Después, en 1855, Sarmiento le pide a un señor, Miguel Pochette, de Mendoza, y hace traer desde Chile colmenas. Eso fue en 1855. Pero la familia Cazares, por intermedio de Sarmiento también, trae colmenas desde Chile y las ubica en su estancia de Buenos Aires, en 1857. Traen 14 colmenas. Justamente, públicamente, Sarmiento los felicita por el comienzo de la apicultura en la provincia de Buenos Aires. Y después, en 1861, los franceses, Durand, Sabolage, traen y hacen la primera cooperativa apícola, ¿sí? En Paraná, en Santa Fe. Hubo un censo en 1869 y se registraron 93 colmenas. Y después hubo una introducción de otra raza, la cárnica, que es famosa en la zona de Alemania, justamente introducida por alemanes desde Brasil a Entre Ríos y a Santa Fe. Esa es un poco la historia de nuestra apicultura en la República Argentina. Ahí estamos hablando de pequeñas producciones familiares, digamos. Sí, sí, sí. Es el comienzo, el comienzo de la apicultura para nuestro territorio, ¿no? Ya hay que fijarse que en ese tiempo se hizo hasta una cooperativa en 1861. Y después se hizo un censo en 1869, 93 colmenas, imagínate, nada. Pero, bueno, así comenzó. Y eso fue el fundamento después porque las abejas se enjambran, se pierden. Y fue el comienzo de la abeja criolla nuestra también, una mezcla de razas. Así que, bueno, pero después empieza el trabajo para poder hacer razas que sean más productivas, menos agresivas. Hay un montón de cosas, ¿no? Pero el comienzo de la apicultura es ese, en nuestro país. Bien. Bueno, voy a terminar de hablar de algunos detalles de las abejas. La abeja, su cuerpo, no es capaz de producir calor, ¿sí? Así que ella depende totalmente del sol, del alimento que tiene, y mucho también del roce, cuando hace lo que se llama el nido invernal o bolo invernal para poder pasar a aliviarlo. Bueno, las abejas producen miel hace unos 10 millones de años. La abeja vuela un promedio de unos 25 kilómetros por hora. Acá mi perra me acompaña. Sí, la estamos escuchando. ¿Maitena? Maitena, por favor. Alberto, a propósito de esto que estás diciendo, que son incapaces de generar calor, bueno, esto nos deriva, digamos, a qué hacen en estos días donde normalmente hay, bueno, días seguidos de lluvia, de nieve, de mucho frío, ¿cómo las afecta? Vamos a suponer que tenemos una colmena en un estado normal. Tiene alimento, tiene todo. Ellas lo que hacen es una, vamos a llamarlo simplemente una pelota, un bolo. Se juntan unos contra otros y con su roce de cuerpos producen ese calor para tratar de mantenerlo dentro de la colmena. Normalmente se ubican en la parte trasera de la colmena. ¿Por qué? Porque los panales en realidad están mal ubicados. Los panales tendrían que estar cruzados a la entrada de la piquera para que ese primer panal pare el frío, ¿no? Se achica la entrada de las colmenas. Sí, como están paralelos a la entrada, entonces les entra mucho frío y ellas se ubican atrás de la colmena, en la parte de la cámara de cría, no hay postura, la reina no pone, está ahí en el centro calentita, y va a empezar a poner cuando empiecen la entrada de néctar y también de polen para poder darle de comer a las crías, porque es su principal alimento. Entonces, mientras ellas están ahí. Cuando hay algunos días, bueno, como ha habido en otro momento que la temperatura ya superó los 10 grados, yo he ido a ver las colmenas y salen, salen así sus vuelos sanitarios y hasta vi algunas con entradas de polen que ni tengo idea de dónde lo consiguen, pero bueno, hasta con eso, ¿no? Pero no les conviene cuando hace mucho frío romper. O sea que la temperatura como para que salgan tiene que ser superior a los 10 grados. Sí, sí. Es como si uno quiere por necesidad abrir una colmena, lo ideal es nunca abrirla por menos de 15 grados, ¿no? Porque enfriás toda la colmena. Bien. Así que, y ellas hacen ese calor con el roce de su cuerpo, con ese movimiento, y mantienen la temperatura. ¿Y durante cuántos días pueden llegar a estar? Porque de ellas depende también el alimento. Sí, depende de cuánto alimento le dejemos nosotros, ¿sí? Porque ustedes piensen que hay lugares donde, como en el caso nuestro también, que pasan meses... Lluviendo, con frío. Las abejas tienen que estar ahí adentro. Claro. Así que, eso depende de que si nosotros no les sacamos lo que ellas necesitan, la van a pasar bien todo el invierno. Lo único que les puede llegar a ocasionar algún problema va a ser lo peor que nos está sucediendo en la agricultura, que es ese paracito que se llama barroa. Ajá. Porque ese va a seguir actuando dentro de la colmena más. Cuando hace frío, peor. Y entonces le van a chupar las grasas, porque chupan las grasas de las abejas. Pero si nosotros tuvimos la precaución de curar las abejas, y ahora con sistemas más ecológicos, ¿sí? Y el manejo bueno, podemos conseguir que la colmena la pase muy bien y que encuentre la primavera bien, con fortaleza. Alberto, ¿el parásito por qué se genera? Bueno, el parásito es venido desde Asia. Tenemos todo de allá, de aquel lado de la China. El parásito lo que pasa es que estaba conviviendo durante mucho tiempo, cientos de años, miles de años, con una abeja asiática que por los años que ha pasado con él lo ha podido controlar. Se lo saca de encima. Naturalmente. El parásito levanta las tapas de las celdas y mata al parásito porque nace ahí, dentro de las pupas que hay dentro de las celdas. Como siempre, el hombre ha traído, ha movido todo el mundo y ha mezclado todo, y como nos sucede con un montón de cosas, con la chaqueta amarilla, con la rosa mosqueta no es de acá, los castores no son de Tierra del Fuego, un montón de cosas. Y entonces, ¿qué sucede? Ese parásito infecta nuestras colmenas, lápiz, melífera, melífera, y lo que le ocasiona es que esta abeja no está preparada para hacerle frente a ese parásito. Entonces, como no está preparada a hacerle frente, la invade y mata colmenas. Llega un momento en los primeros años, allá por los años 70, 80, y no 90, donde el porcentaje de muerte de colmenas era, pero elevadísimo, elevadísimo. Después empezaron a utilizar algunas fórmulas, primero como siempre se empezó a usar la química, y ahora hay productos, que entre paréntesis se pueden decir naturales, que dan un muy buen resultado, estamos hablando de más de un 90% de resultados, y bien aplicados, pues se puede controlar el parásito, también con algunos manejos. Que si en algún momento, si quieren, lo explico, como puede llegar a ser. Bien. No tengo problema. Lo dejamos para la semana que viene, si te parece. Bueno, bueno. Quedan dos o tres cositas y listo. Y termino con este tema, y así la semana que viene encaramos el tema de la miel. ¿Qué les parece? Bueno, el tema de la barroa, si no se hace algo en lo inmediato, además de destruir colmenas, o sea, afecta directamente a la miel. No, el problema es que si vos no tenés colmenas o colmenas fuertes, no tenés miel. Y no solo eso, no tenés pecoreadoras que van a ir a las plantas y van a hacer que tus plantas rindan muchísimo más. Es todo una cadena. Así que, por eso hay que cuidarlas tanto, y por eso hay que preocuparse para que las abejas vivan. Bien. Bueno, vamos con los otros temitas que... Sí, eso son tres cositas y listo. Bueno, la abeja vuela a un promedio de unos 25 kilómetros por hora. La ciencia moderna dice que es imposible que la abeja vuele, por el tipo de físico que tiene. Una larva de obrera es visitada 140 veces en un día, y la de una reina, 1.600 veces en un día. La abeja no necesita tener sol, puede estar totalmente de un lado, y ella igual sabe la distancia y la dirección que debe tomar. Y en una colmena normal puede haber entre 40 a 60 mil abejas, salvo que trabajes con algunas colmenas, como yo he trabajado en Buenos Aires, con colmenas con doble cámara de cría, donde ahí se duplica la población de las abejas, y también se duplica, si la zona es buena, la producción. Hay colmenas que yo he podido tener el orgullo de decir que tuve colmenas que me dieron 100 kilos de miel. Así que, bueno, hoy yo creo que acá por esta zona hablar de 25, 30 kilos de miel es una buena producción. Puede ser que haya en otros lugares específicos de acá que se consiga mayor producción con colmenas muy fuertes. Bien. Bueno, retomamos el contacto la semana que viene, entonces, Alberto, ya para meternos de lleno en el tema de la miel propiamente dicho. Sí, vamos a ver todos los beneficios de la miel y también cómo, sí, hogarieníamente, es decir, así, particularmente podemos hacer algunos análisis como para saber si la miel que te vendieron es buena o no es buena. Genial, genial. Eso está bueno. Bueno, gracias, Alberto. Hasta la semana que viene. Al contrario. Que la pasen muy bien. Un abrazo. Gracias. Ahí estábamos conociendo un poquito más del mundo de las abejitas. Gracias.